Música Comparo la vida del hombre con Dios Tomó hojas de caída en el suelo Y va para donde el viento lo lleva Todo es tristeza, todo es soledad Su vivir muy triste, lleno de dolor Sus días turbados y consolación Así es la vida del hombre sin Dios Pobre miserable, sólo piensa en pecar Una hoja seca caída en el suelo Y va para donde el viento lo lleva Así es la vida del hombre sin Dios Pobre miserable, sólo piensa en pecar Así es la vida del hombre sin Dios Pobre miserable, sólo piensa en pecar Yo fui un perdido en el mundo afuera No tenía paz ni consolación Lleno de problemas tan desanimada Y vivir muy triste y en la soledad Hoy soy un creyente, ya no vivo mal Tengo mi camino que va para el cielo Así voy cantando y soy muy feliz Ya no soy una hoja caída en el suelo Una hoja seca caída en el suelo Una hoja seca caída en el suelo Que va para donde el viento lo lleva Así es la vida del hombre sin Dios Pobre miserable, sólo piensa en pecar Así es la vida del hombre sin Dios Pobre miserable, sólo piensa en pecar Una hoja seca caída en el suelo Una hoja seca caída en el suelo Que va para donde el viento lo lleva Así es la vida del hombre sin Dios Pobre miserable, sólo piensa en pecar Así es la vida del hombre sin Dios Pobre miserable, sólo piensa en pecar Así es la vida del hombre sin Dios